Muy buenas chavales, bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer el vídeo desde la sala de máquinas. Hoy os traigo otra moto que creo que merece uno de mis vídeos, porque junto con la CBR fue otra de las motos míticas. La Yamaha IZF. Estábamos a punto de terminar el siglo y la Superbike del momento era la R1, la hermana mayor de nuestra protagonista de hoy, que es la R6. Con lo cual Yamaha sabía lo que hacía. La primera de la saga vio la luz en 1999 con un look muy noventero, inspirado en su hermana mayor, la R1. Ofrecía 120 caballos con un sistema dinámico de admisión, lo que se traducía en 95 caballos reales. Tenía una estética afilada, con un chasis impecable y un motor indestructible, lo que hizo que hoy en día aún se vean bastantes, a pesar de ser un modelo que tiene más de 20 años. En 2001 recibió ciertos retoques, aunque no de gran canal, simplemente una óptica trasera doble con LED y más hueco bajo la sida. La R6 funcionaba a todos los niveles, con lo que para qué hacer cambios excesivos, si algo funciona déjalo. En 2003 sí que tuvo cambios importantes, cierto que no fueron una gran revolución, pero el cambio más importante lo recibió en el motor, que la hizo entrar en la era de LED. Además, incorporó faros de 4 lentes, ruedas más ligeras y una reducción de peso hasta los 162 kilos. En 2005 recibió unos cambios muy subidos, como una nueva horquilla invertida y pinzas con anclaje radial, convirtiéndolas en una de las mejores super sport de la historia. Declaraba 126 caballos a 13.000 revoluciones. En 2006 llegó la R con un motor de última generación y mucha electrónica, llegando hasta las 14.500 revoluciones con un tope de 17.500 revoluciones. Era un motor de carrera ultracorta, siguiendo el camino de las superdeportivas de la época. La intención de Yamaha era aumentar la potencia a base de revolución, pero con el riesgo de perder todo en bajo riesgo. Para ello, incorporó un acelerador controlado por chip, denominado ICC-T. También aumentó la compresión y montó un escape corto centrado en las masas. Declaraba 127 caballos a 14.500 revoluciones. El chasis de aluminio también se remodeló por completo, permitiendo situar el basculante más adelante para que fuera más largo y así mejorar la atracción. Este año, Yamaha creó una moto que rompía con lo estético, creando la moto más afilada y agresiva hasta el momento. A partir de 2008, con la crisis mundial y la pérdida del poder adquisitivo de los jóvenes, que eran los potenciales clientes de esta moto, las ventas de la Super Sport se desplomaron y su evolución prácticamente desapareció. En 2017, pese a las restrictivas normas anticontaminación, Yamaha fue la única marca japonesa en homologar su Super Sport, renovando su IZF-R6, mejorando su imagen en parte ciclo y electrónica. Aunque para poder homologarla bajo la normativa Euro 4, Yamaha tuvo que reducir el rendimiento, declarando menos potencia que su predecesora, pese a llevar el mismo motor y montar una electrónica mucho más sofisticada. Es el precio que hay que pagar por salvar el planeta. Yamaha decidió mantener su R6 porque no tenía mucho sentido dar el salto de la R3 a la todopoderosa R1. Era esencial que la R6 siguiera viva, ya que a nivel aficionado y semiprofesional, era la Super Sport más demandada para rodar el circuito y competir. Esta nueva R6 tenía una imagen espectacular, manteniendo la posición de conducción muy agresiva con los semimediales muy bajos. El amortiguador trasero mejoró notablemente, dándole mayor consistencia y aplombos. En el tren delantero también se incorporaron grandes mejoras, tomando la horquilla de 43mm y los frenos de la R1, lo que hizo que la R6 fuera mucho más sutil en viraje rápido. En cuanto al motor, la Euro 4 hizo mucho daño en su poderoso motor, pero gracias a la electrónica se consiguió un rendimiento constante, fluido y muy suave, subiendo de vueltas con relativa facilidad, permitiéndonos llegar hasta las 13.000 sin ningún problema. A pesar de todo esto, y como ya sabemos, las R6 hoy en día están destinadas exclusivamente a circuitos. Lo que nos da la gran ventaja de poder sustituir multitud de componentes, olvidándonos de la famosa Euro 4 y rememorando lo que era la auténtica R6 de antaño. En 2021, por desgracia, se puso fin al modelo de Kari, dando paso a la Yamaha R6 Race, una moto de uso exclusivo para circuitos. Este modelo cuenta con un paquete exclusivo para que todos los aficionados de las motos puedan disfrutar de unas prestaciones mucho más deportivas, eso sí, en circuitos. Hoy el vídeo ha sido un poquito más corto de lo habitual, ya que la Yamaha IZF-R6 no ha tenido grandes variaciones desde su lanzamiento, aunque la verdad es una moto que desde su primera generación no tiene nada que envidiar a las motos actuales. Bueno, pues aquí finaliza el vídeo de la Yamaha IZF-R6, más adelante os traeré a su hermana mayor, la R1. Así que como os digo siempre, compartidlo, suscribiros, comentad y nos vemos en el próximo vídeo.